Vale, estoy hasta grabando, no hay vuelta atrás. Hola, soy Yellow Mellow. El comportamiento del ser humano a veces me llega a sorprender de lo estúpido que es. No hay más que darte una vuelta por este canal para ver un ejemplo claro de ello, ¿no? Pero yo no vengo a hablar de mí. Según el tipo de persona que seas, pues te vas a afrontar una situación de una forma u otra, ¿no? Pero hay algo que compartimos todos y cada uno de los seres humanos en una situación en concreto. ¿Por qué cuando estamos tristes barra deprimidos barra hemos? No hacemos más que envolvernos de cosas para estar aún más tristes. Me ha dado por hablar de este tema porque, bueno, yo misma he estado unos días pues algo triste, ¿no? Como persona que soy, con mis tetitas, mis piernas, mis pies y esas cosas. No sé por qué he tenido que resaltar tetitas como un elemento que me identifique como persona, pero... Y he podido observar este mismo comportamiento en mí misma, en mi propio ser. Cuando estás triste todo el mundo te intenta consolar, todo el mundo intenta impedir que estés triste. Siempre tienes esos colegas que te vienen y dicen... Pero tía, sé positiva, hay que ser optimista. Y tu hijo de la gran puta... Bueno, igual no tanto, pero... Ganas de mandarlos a la mierda sí que tienes. Lo peor es que yo soy de esa gente que dice... Va, sé positiva, va... Todo lo que eres es gilipollas. En serio, lo peor que podéis decirle a alguien que está triste es que sea positivo. O sea, no soy una pila. Ya seré positiva cuando quieras serlo. Vamos a ver... ¿Sabes? A dejar de estar triste o no. Hay una frase que cuando alguien quiere consolar a otra persona es muy recurrente. Creo que todos sabemos cuál es. No te rayes, tía. No te merece. Cuando estás triste lo único que te apetece son los típicos clichés. Pues hincharte a helado. Barreños de helado, aquí no hay. Y escuchar música totalmente deprimente. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Ay, como te gusta restregarlo en tu propia desgracia, cual cerdo en el barro. Cuando estás triste todo se vuelve un drama. Hasta el más pequeño detalle puede convertirse en la cosa más deprimente del mundo. Como que se te quime la tostada. O que pilles la postura en el sofá teniendo el mando a tres kilómetros. Incluso cagarte encima se convierte en un drama. Cuando es algo absolutamente normal el que todo el mundo hace, ¿no? ¿No? Oye, que no. Que no, tía. Tía, no te rayes. No. Pero bueno, siempre llega un momento que se asemeja a una hostia con toda la mano abierta en toda la cara. En todo el moflete aquí. Todo este moflete. Y blaga blaga. Ese momento que te hace despertar y decir, joder. Joder, hermana. No me ha criado para ser una jodida depresiva, hermana. Soy la puta hostia. Voy a salir a la calle. Bueno, igual no hablas como una negra del Bronx, pero... Igual lo hablas como una de las de hora en Chisteri Black. Que por cierto, maldita sea, la nueva temporada, el año que viene. Pero yo, ¿qué voy a hacer ahora? Esos momentos muy Mr. Wonderfuls, ¿no? Que te miras al espejo y dices, tía. Hoy vas a reventar el puto día, ¿vale? Hoy va a ser tu día. Hoy estás guapa. Estás... Tu guapa. Estás... Ese momento, ¿no? Todos lo tenemos, por muy cutre que suene. Pero si todos lo tenemos nada, así que no. Yo pienso que sin el sufrimiento no entenderíamos lo que es la felicidad. Así que... Lo que hay que hacer con estos momentos de bajón mental... Y anal... Porque... Bueno, bajón anal. O sea, tu ojete está triste. Ojete triste. Tu culo está triste. Alégratelo. Lo que vengo a decir es que hay que abrazar estos momentos... De bajón. Saber disfrutarlos también, si quieres, en cierta medida. Y saber que aunque suene atópico... Tardo o temprano... Todo se soluciona. Y todo mejora. Excepto mi cara. Mi cara no va a mejorar nunca. Pero bueno, mira. Yo ya lo tengo asumido y soy feliz. Es que más me da a mí. Me gustaría que en los comentarios me dijeras qué es lo que sueles hacer tú en estos momentos de bajón. O si evidentemente no tienes una rutina de lo que haces, pero cosas que tú recuerdas. Yo, por ejemplo, no sé por qué me da por ver charlas de gente que habla de cosas bonitas. Por ejemplo, las conferencias estas de TED me miró muchas. Cuando estoy de bajón, no sé, me da por escuchar a gente hablar. Gente que sabe más que yo probablemente de cosas. Este botón de me gusta necesita amor, está un poco de bajón, así que dale click que eso le gusta. También te puedes suscribir, subo vídeo cada martes a las 8. Y tengo otros dos canales. Un canal donde subo un vlog cada día a las 6 y un canal donde subo un gameplay cada día a las 7. Está todo aquí en la descripción. Por mi parte nada más que añadir. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos el próximo martes. Chao. Tu culo está triste. Alégratelo.